De parte de nuestro secretario general, el señor Pizarro Matos, le decían nuestro agradecimiento al gobierno de Perú, especialmente a la Cancelía, al Ministerio de Agricultura Griega, a la Universidad Nacional del Agua, con quien tenemos grandes relaciones y muy buenos amigos también. Quisiera no decir mucho porque voy a estar hablando bastante durante la conferencia y tengo que estudiar lo que digo para no repetirlo muchas veces. Pero sí quisiera retomar algo de lo que el profesor acaba de decir, de la naturaleza, de esa transfrontalidad que tenemos, digamos así, en América. Ese 60% es muchísimo. 60% de transfrontalizos en nuestros recursos quiere decir que de alguna forma de 6 de cada 10 personas que están acá tienen que ver entre ellos todo el tema del agua. Y esto creo que es algo muy importante porque al final de cuentas es posible que mucha del agua que uno se está tomando ha sido negociada a la parte de la persona que está a la parte. Entonces, yo creo que estas cifras uno muchas veces las pone en las publicaciones y las discute y las conversa con los amigos. Pero también tenemos que llevarlo al carácter humano, en las relaciones entre las personas. Y creo que es importante tener esa visión de que no solamente es una cifra fría que tenemos en las Américas, sino que también es algo que tiene un rostro humano a la libertad de ella. Y por otra parte, también tenemos que recordar que en América tenemos más o menos la mitad del agua del mundo. Y eso implica una gran responsabilidad a la hora de hacer esto. O sea, ciertamente no es algo que sea muy fácil solamente decirlo, sino que también hacerlo. Y cuando entendemos que mucha de esa agua está distribuida de una forma un poco desigual en las Américas por condiciones muchas veces naturales, pues ciertamente nuestro quehacer se complica más y se vuelve más difícil. Entonces, en una América Latina, particularmente, la celebración y toda realidad es positiva entre la cantidad de agua que supuestamente tenemos versus la cantidad de población que tenemos, pues también nos volvemos, como América, un poco importante de atención, de inversiones. Y por eso es que tenemos muchas inversiones extranjeras hoy en América Latina, más allá de las tradicionales que hemos tenido, mucho enfocado a los recursos que tenemos. No solamente los recursos límicos, sino los espacios territoriales y obviamente la gran cantidad de recursos que tenemos. Por lo tanto, seguimos siendo la tierra de las oportunidades, más allá de lo que hace siglos atrás hemos tenido. En el caso específico de la Organización de los Estados Americanos, a nosotros nos agrada mucho de no estar aquí para que nos escuchen, sino para escucharnos. Ustedes conocen a la OIA más como un órgano político del sistema interamericano, donde se discute muchos casos. A las embajadas les toca estar al día con los casos en los países, en las Américas y en nuestras formas de hacer las cosas. Pero la OIA también tiene una dimensión muy antes de muchos años trabajando en el tema del desarrollo, en el desarrollo integral, que no es aquella convergencia del desarrollo y sostenible de las tres fronteras donde el económico, lo social y lo ambiental se unen, sino también donde lo cultural, los factores de educación, la género sensibilidad, la seguridad, ese tratamiento son ingredientes de esa visión de desarrollo integral. Y desde ahí operamos en el área de la gestión de los recursos críticos. Entonces esto le da, de alguna forma, una dimensión diferente. Y hace un poco más de un año, los 34 países de Estados Unidos en ejercicio de su participación en la OIA nos han dado un mandato muy específico. Es una negociación de dos, tres años que hemos tenido que se llama el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible. Y este programa tiene un capítulo dedicado a recursos críticos y les voy a contar un poquito de cómo funciona y qué dice este programa. Pero básicamente habla de tres cosas importantes como OIA que podemos aportar a todo este proceso. Uno es que los países nos piden que continuemos trabajando en el tema de la cooperación, que básicamente es el tema de los proyectos, especialmente en regiones de transronterra. y esos proyectos van a generar lo segundo, que serían las experiencias. Las experiencias que tienen que, de alguna forma, orientar los procesos de diálogo político. Porque creo que para todos y cada uno de nosotros en esta sala es muy claro que para realmente alcanzar esa sostenibilidad tenemos que trabajar en tres esferes. Uno, la esfera política. Otra, la esfera económica. Pero también la más importante, que es la base de todo, es la esfera de la información y del conocimiento. Nuestros queridos amigos, que les toca lidiar con la política del día a día, no van a tomar ninguna decisión sustentada en información que tenga la gran incertidumbre. Por eso los trabajos que hace, por ejemplo, el SUDE, en Sudamérica, en Perú, etcétera, que son muy sustentados en gran medida en la generación de esa base de información y conocimiento, de interacción con las comunidades. No solo lo que nosotros podemos transmitir, sino lo que ellos pueden transmitir hacia nosotros. Esa es una base muy sólida que va a permitir a los embajadores, a los ministros, a los cancilleres, a los ministros especializados en la agricultura y en otros temas a tomar decisiones robustas que luego en acercamiento con las organizaciones financieras puedan tener la garantía que esos marcos políticos van a garantizar de alguna forma el retorno a aquellas inversiones que en su país se pueden hacer y sobre todo entonces ir cerrando ese círculo de sostenibilidad. Entonces, este programa que el americano de desarrollo sostenible tiene esta idea. La idea es cómo pueden agrupar las tres esferas, pero partiendo de lo más fundamental. Y ahí es donde tocamos otras áreas como el área de los jóvenes, el área de las diferentes culturas, etcétera. Yo no voy a decirle mucho porque me emociona mucho cada vez que hablo y ya empiezo a hablar de estas cosas y me acuerdo de más. Y quienes me conocen bien, creo que ya se conocen estas ideas por un rato. Pero sí quisiera que aprovecháramos esta oportunidad para interactuar bastante. Nosotros no siempre tenemos la oportunidad de visitar los países por muchos días, pero sí queremos que sea muy intensa la reunión, y si queremos poder en el café, en los pasillos, etcétera, poder conversar de las experiencias que cada uno tiene en un individual, porque eso es lo que aumenta la agenda energética del agua. Y por eso les agradezco mucho tener la oportunidad de conocerlos y poder compartir un poco más en el mundo.